Muy bien, estamos en contacto para la agencia de noticias DERF para DERF.arco, quien es el responsable de Apime en Santa Fe me refiero a Mario Galici Mario Andrés Batistela, te saluda y gracias por atendernos No, gracias a vos Andrés que te comunicaste conmigo y muy amable por atendernos La razón es que desde Apime han mencionado o han explicitado su apoyo a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre por qué las pymes piensan o pensaron y por eso largaron este comunicado que con Massa van a estar mejor que con la otra opción, Mario Por varios motivos, primero de todo porque en mi ley ha sido más que claro que su política es anti-industrialista y anti-pymes por la medida que va a tomar ni siquiera no ha declarado literalmente la guerra ¿Y por qué ocurre eso? Primero porque él plantea algunas medidas que son realmente muy complejas para el sector industrial Apertura indiscriminada de importaciones Sabemos que si vos abrís indiscriminadamente las importaciones cosa que no hace ni Estados Unidos ni Europa el empresariado pyme argentino y santafesino en particular desaparece Se produce un manicidio se produce una caída de pymes de una manera brutal Esto ya se vivió en la época anterior en la época de Martínez de Oso, en la época de Cavallo Segundo, está hablando de una dolarización Si dolariza la economía, destroza el salario y si destroza el salario los trabajadores ganan muy mal no hay consumo y si no hay consumo va a haber despidos de las empresas pymes y cierre de las empresas pymes Tercero, ha planteado claramente que va a romper relaciones comerciales con el Mercosur y con China nuestro principal socio estratégico El 68% de las exportaciones de lo que producen los santafesinos van a Brasil y a China Por ende, esa medida rompe la industria provincial Porque acá hay un tema que hay que entender no es que la industria vende al país que quiere vender Hay una balanza comercial que hay que equilibrar Cada país compra de acuerdo a su balanza comercial Por ende, si vos rompes esa balanza comercial el daño monstruoso que le haces a la industria es fenomenal Cuando hablamos que no podemos exportar estamos exportando trabajo obras hombres industrias divisas todo lo que significaría a la zona núcleo santafesina Y la otra medida que no compartimos y que nos parece también terrible es el corte de la obra pública Dice que va a tener obra pública la chilena Por lo tanto, todas las obras de infraestructura todas las obras de conducción se van a paralizar Vos tenés que calcular que vamos a ver entre 400.000 puestos de manera directa y un millón de manera indirecta Entonces, la verdad que él ha tomado una posición que es declarar la guerra a la industria a las pymes al sector de la producción y le ha hecho una alianza estratégica con el sector financiero la bicicleta financiera los grupos los famosos grupos buitres financieros que están atrás de él y la quiere transformar la Argentina en un país de extracción para 10 millones de personas Y nosotros creemos que en el modelo de masa hay que arreglar un montón de cuestiones es un modelo que empieza a plantearse como un modelo industrialista con un modelo donde quiere que estemos todo adentro que estemos los 50 millones de habitantes que se sentó con el sector de la producción a trabajar con nosotros a hablar y por eso fue todo el arco la semana esta a reunirse a Saucer Viejo con masa todo el arco empresarial ¿Por qué? Porque nos plantea un horizonte nos plantea que quiere exportar nos plantea que quiere crédito nos plantea que quiere un desarrollo Por eso nosotros tenemos que ser muy claros o tenemos o votamos a masa por lo menos los sectores productivos o vamos a tener no votar a masa va a significar mayor nivel de desempleo mayor nivel de caída de la industria quiebre de las empresas PYME mayor extracción baja de salario y la verdad que nos parece que ese no es el camino de toda crisis se sale para atrás o para adelante Mario vos sabés que yo editorializaba parecido a lo que estás mencionando repasando un poco lo que fueron las políticas económicas de Martínez de Oz y la de Cavallo durante el menemismo y abajo en los comentarios me estaban diciendo gente que evidentemente va a votar a mi ley ah sí por eso tenemos que confiar en el ministro que tiene 150 de inflación 50 de pobreza o no sé en qué número anda etcétera ¿Qué le respondemos a esa persona? A ver es una pregunta que es importante responderla yo creo que primero hay que entender la película y no la foto o sea la realidad argentina es que la argentina trajo el gobierno que se fue al Fondo Monetario Internacional eso marca le ha generado un corset a la política económica total porque el que decide la política económica no es el gobierno sino el fondo no hay ninguna decisión que el gobierno haya podido tomar sin que el fondo la aprobara más las exigencias del fondo tan es así que cuando Melconian era presidente del Banco Central y vuelve el Fondo Monetario de Argentina con la deuda más grande que el Fondo Monetario podría haber dado 50 mil millones de dólares a un país nunca existió una deuda así Melconian le contesta a Macri cuando le ofrece el Ministerio de Economía no voy a ser ministro porque voy a ir a tomar mate el Ministerio de Economía lo maneja el fondo eso marca del cuerpo entero cuál es la actividad a partir de ahí una para mí una muy mala negociación por parte de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional una falta de claridad en plantarse de otra manera de hecho se termina renunciando por Twitter y el país estaba realmente en llama desde el punto de vista empresarial económico social y la única persona que podría haberse quedado en la línea de sucesión tercero y que asumió la responsabilidad y se puso al frente de toda esta situación fue Sergio Massa no solamente se puso al frente de la situación sino que renegoció la deuda y muchas de las medidas que se están tomando que la gente también te va a preguntar ¿y por qué las toma ahora? ¿y por qué las tuvo que tomar después que firmó el acuerdo? y lo que yo te dije al principio uno puede salir de una crisis para atrás o para adelante uno puede salir desde el ajuste o desde el crecimiento y más a lo que nos pantera es salir del crecimiento ¿no? del ajuste por el ajuste mismo y yo creo que el planteo es sacarle el IVA a los sueldos sacarle los impuestos a las empresas que exportan y que superan la exportación del año pasado tener una política energética amplia como el gasoducto de Néstor Kirchner y otros gasoductos que se están haciendo invertir en ferrocarriles discutir con el sector empresario cómo transformar la materia prima en valor agregado si esas cosas no existieran no tendríamos país y hay un tema que también hay que decir a la gente en esta crisis el empresariado está sólido es distinto que la del 2001 en la 2001 estábamos todos endeudados todos fuimos a la quiera estábamos todos convocados en esta crisis agarra una industria en pie con capacidad productiva sin endeudamiento que lo que más le preocupa en este momento es cómo resuelve la incertidumbre que genera mi ley y cómo se recupera el salario de las personas acá hay una realidad que la gente no le alcanza para vivir y hay que recuperar salario hay que lograr que el salario de los trabajadores vaya aumentando en dólares mes a mes y lo que también tenemos que lograr es un mayor nivel de sanidad yo creo que lo de mi ley interpeló a toda la clase dirigente porque acá lo más fácil sería para mí decir no a la clase política que no sirven porque la realidad que me parece que aquí interpeló toda una generación interpeló a la docente a las universidades a las pymes a nosotros como dirigentes empresarios a los gremios la sociedad está interpelada porque lo que nos está planteando son cosas que ya se aplicaron en la Argentina que nos ha ido muy mal hay cosas que ya están recontra superadas el que le encanta el liberalismo si lo escucharas también entre las ideas nosotros ya resolvimos el tema de la educación la educación es pública y gratuita no necesitamos voucher necesitamos mejorar la educación la universidad es gratuita en la Argentina la salud es pública hay cosas que no tiene sentido retroceder por lo tanto lo que nosotros le pedimos al sector productivo es vamos para adelante pensemos en una salida con crecimiento no en una salida con ajuste que sea una Argentina para los 50 millones no para 10 o 15 y que entendamos que la única forma es buscar un camino de equilibrio de unidad nacional de la misma manera que le dijimos a Sergio Massa que vamos a acompañar porque lo que nos plantean los otros es una guerra con las pymes también vamos a acompañar a los demás gobiernos que quieran trabajar a lado nuestro porque entendemos que ese es el camino de conducción nacional claro Mario muchísimas gracias por tu tiempo te dejamos un gran abrazo no por favor que ande muy bien gracias a vos hasta luego abrazo chau